Está con nosotros aquí en cabina Gabriela González de Familia Misionera de Tabasco y Mariela Escobar. Les quiero dar la bienvenida a las dos. ¿Cómo están? Bien, bien, Milena. Muchas gracias. Platícanos cómo va a ser el desfile de moda de este año. El tema es circo, pero se refiere nada más a la inspiración. ¿Qué quiere decir eso? Accesorios, el baile. Vamos a contar con Odalis, que muy amablemente nos va a apoyar con el opening, sus bailarinas que son maravillosas. Va a haber payasos, me explico para el opening, va a haber niños, en fin, va a estar precioso. Y sobre todo, pues que contamos con estos diseñadores tan renombrados. Los accesorios de Gerardo Rebollo, viene Jesús y la colección de Jesús y Bertoldo, que ahorita están muy de moda en el Mercedes-Benz Fashion Show. Alberto Rodríguez viene de Guadalajara. Como ya dije, Diego Cerón viene de Tuxtla. Alberto González Rodríguez, perdón, viene de Guadalajara. José Luis Abarca, como siempre, nos apoya. Mitzi, que viene también ahora su director general, porque Mitzi vive en Los Ángeles, es difícil. Viene la colección de Carlos de Miqueli, que tampoco viene porque él está ahorita en París. Pero bueno, su esfuerzo hacen, nos apoyan su colección. Este año nos apoya de etiqueta y clase. Vienen dos modelos de México a apoyar también. O sea, va a estar lindo, muy lindo, no se lo pierdan. Sobre todo lo bonito de este desfile es que participa mucha gente de aquí, de la sociedad tabasqueña. Así es. Y es con un fin noble. Así es. Se recaudan fondos, ¿para qué? Para irnos de misiones. Tenemos dos años misionando en Nacajuca. Teníamos unas comunidades y todo lo que sacamos del desfile lo utilizamos para remodelar escuelas, acondicionar y ahí nos quedamos toda la Semana Santa. Y ese es nuestro punto de encuentro para ir a visitarlos cada mes y darles pláticas de formación, de valores y también de formación católica. El dinero que salga de este desfile va a ser para el siguiente campamento que vamos a armar porque cambiamos de comunidades. Ahora nos vamos a, perdón que vea la listita, Guatacalca, Congregación, Ejido, Cantemoc y Pastal. Estos pueblitos son de los más remotos, por lo tanto tenemos que hacer una estructura completa y este, pues para, para eso vamos a utilizar este. ¿El costo de los boletos, Mariela? Doscientos cincuenta pesos. ¿Y si alguien los quiere comprar, a dónde puede ir? Ahí mismo en el salón, los pueden, van a estar a la venta en la entrada. El mismo día, pues, en la entrada con Odalis, en la Academia de Ballet, en de etiqueta y este, en Magic Fitness también. ¿Es qué día? El trece de marzo. Martes trece, martes trece, día de buena suerte. Martes trece de marzo en el Hotel Hilton. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso. ¡Gracias!